Prácticamente a Ricardo, o vas a ver será, no, no, yo no creo, es que aquí la gente es perversa, aquí me están mandando mensajes, que seguramente Ricardo se está sacando el clavo de las elecciones internas, pues bueno, eso tendría que aclararlo Ricardo, a estas alturas es como que usted va por la calle y alguien le pegue con un tubo, y después le diga, mirá, camina hermano, cuando un tubazo es como el que le acaba de pegar a Ricardo Álvarez, ese mamellazo que le acaba de pegar a Ricardo Álvarez, a la campaña de Juan 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 Hernández, no creo que haya alguna, y ojalá que esto sea realizado por los medios de comunicación, porque si es algo impactante, esta información que ha dado Ricardo Álvarez, eso es como que le ha pegado con un tubo, usted a su alero, y que después le diga, mirá, camina alero, sigamos caminando, o sea, que aquí la situación del partido nacional se vuelve compleja, ya algunos, eh, Juan Orlandistas, se están enviando mensajes de insultos para Ricardo Álvarez, no, yo no sé si él se ha mentido, discúlpenme, no tengo por qué decir aquí los nombres, no, si es que él está trabajando, pero es que él ya resignado, ya lo hombre que le entiende que la gente no quiere, pues, le repito, ¿cómo va a convencer usted a 400 mil nacionalistas? Sí, hombre, ¿cómo lo va a convencer? Y se lo van a correr, ¿cuánto representaría sus prestaciones? No lo pueden correr tampoco, es gente que está con chamba, es gente que está trabajando por los intereses de Tito Ajura, porque la verdad... No, no, pero el Tito Ajura está reventado, no, como está reventado, no, no es cierto, no es cierto, aunque pierda, aunque pierda, no importa, en este momento, en este momento, en este momento, Ricardo Álvarez se llevó el enteto también al candidato de la alcaldía, y con ese clavo, con lo que le dijo Marcia ayer, con los clavos que le sacó ahí, ah, ya está, cabal, listo el servido del Tito Ajura, entonces, ¿cómo va a convencer el servido? Bueno, y ahora tienen este clavo, Juan Hernández Reines, pues, como es un político tranquilo, me imagino que cuando lo vuelvan a entrevistar de Canal 36, ojalá que no salga, no salga a relucir la candidatura, no, que explique cómo explica a él lo que le acaba de decir su hermano, su amigo, su compañero de lucha, al hombre al cual le se dio un puesto, de que se tuvo que sacar a su hermano del alma, o sea, es como que a un ser humano le pedían un riñón, se quitó a uno que tenía la par para dársela a Ricardo Álvarez, entonces, hay reacciones ya indignadas de las redes sociales, muchos cachurecos indignados por lo que dijo Ricardo Álvarez, vamos a escuchar nuevamente lo que ha dicho el candidato designado, Ricardo Álvarez, ponga atención, porque puede estar mechando en el clavo a la gente que no tiene la culpa, este es el señor Ricardo Álvarez, Ricardo Álvarez Arias, alcalde de la capital, candidato designado, excandidato presidencial, que pidió voto por voto, escúchenlo ustedes, de su boca, sin presiones, sin amenazas, sino relajado y tranquilo, adelante, don Ricardo Álvarez. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? La propuesta de Guajorlando era la mejor, y hay un porcentaje que todavía hace falta, y hay un porcentaje que todavía hace falta, y hay un porcentaje que todavía hace falta, un porcentaje de alrededor de un 12-13% que es lo que hace falta, un porcentaje de alrededor de un 12-13% que es lo que hace falta, un porcentaje de alrededor de un 12-13% que es lo que hace falta, Y es una gente que estuvo conmigo, alguna otra gente que no sentía que la propuesta de Juan Orlando era la mejor. Bien, mucha atención, probamos la imagen del señor Álvarez. Mucha atención a esta información de última hora y claro que sí, vamos a abrir las líneas telefónicas. La gente quiere pronunciarse, la gente quiere opinar, la gente quiere reaccionar ante este...